Buenas noches, vamos a continuar con la clase. Pido las disculpas por todas las demoras. Nos habíamos quedado en el 7.4, vamos a continuar con la clase de ISO 45001, que es la norma que nos brindan los requisitos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. El 7.5, información documentada, tal como lo había dicho en la clase anterior, es el requisito en el cual nos dice que debemos controlar la documentación, debemos preservar, almacenar, mantener, bueno, no dice procedimientos, no dice manuales, no dice formatos, nos dice información documentada. Entonces, en ISO 45001, cuando ustedes van a revisar la norma, en diferentes partes de la misma van a encontrar el término, se debe conservar información documentada. Ahora, siempre que nos diga se debe conservar información documentada, lo que nos está diciendo en la norma es que debemos tener alguna evidencia, algún formato, algún registro, un registro más que todo, un formato es un documento vacío, un registro, un certificado, una constancia que nos indique que se ha cumplido cierto requisito. Por ejemplo, en la cláusula 7.2, competencias, en ISO 45001, nos dice que debemos conservar la información documentada. Entonces, si en 7.2, si en 7.2 de ISO 45001, que es competencias, nos dice que debemos conservar la información documentada, ¿a qué se refiere? ¿A qué se refiere, chicos? Se refiere a que debemos almacenar documentos. Pero, ¿qué tipo de documentos? En el 7.2, competencias, ¿se acuerdan que vimos competencias? ¿Se acuerdan? ¿Qué tipo de evidencia necesito para evidenciar las competencias? ¿A qué nos referimos con competencias? ¿Se acuerdan? Nos referimos a la educación de los trabajadores. Por ejemplo, puede ser un ingeniero, un técnico electricista, puede ser un soldador, puede ser algún médico, alguna enfermera, un licenciado, un bachiller, un magíster tal vez, un doctor, no lo sé. A eso se refiere la educación, la educación. Entonces, ¿cuál sería la evidencia, señores? Tal como nos dice en la cláusula 7.2, conservar la información documentada. Por el chat, muchachos, por el chat. ¿Cuál sería? Hola, ¿sí están ahí, chicos? Hola. Claro, los certificados, el título profesional, por ejemplo, la constancia de egresado. ¿Sí? ¿Correcto? Entonces, siempre que nos diga conservar la información documentada, se refiere a los documentos que nos demuestren la información. Entonces, este requisito, 8.5, información documentada, no es otra cosa que los manuales, los instructivos, los registros, los procedimientos, los procedimientos. ¿Sí? Ahora, la norma nos dice que para este requisito, nosotros debemos tener las evidencias que nos demuestren la eficacia del control del sistema. A veces nos referíamos con la, con el tema de la, de la documentación. O sea, necesitamos evidencias que demuestren que se está cumpliendo el requisito. Entonces, en la norma ISO 45001, a diferencia de la norma OSAS 18001, ¿se acuerdan que les dije? En OSAS, sí nos dice que debemos elaborar el término, literalmente, procedimiento. ¿Sí? En OSAS, sí aparecía el término procedimiento. En ISO 45001, ¿aparece el término procedimiento verdadero o falso? ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Chicos, ¿están ahí? Hola, me copian por chat, por favor. Hay que hacerlo dinámico, la clase, muchachos. Con lo que estamos. En la norma OSAS, sí te dice la palabra procedimiento. Sí te pide la palabra procedimiento. Un procedimiento para la identificación de los requisitos legales, para la evaluación de los requisitos legales. Un procedimiento para la investigación de incidentes, accidentes, enfermedades ocupacionales. Un procedimiento de acción correctiva. Un procedimiento de acción preventiva. Un procedimiento de control de documentos. Control de registros. Control de auditorías. Eso nos dice OSAS. En ISO 45001, en ninguna parte de la norma va a aparecer el término documento, procedimiento. Elaborar un manual. No aparece. Entonces, muchos alumnos, muchas empresas que me contratan, me dicen, ingeniero, y entonces, ¿dónde sé que yo debo elaborar un procedimiento? Hay requisitos en los cuales nos dice que debemos elaborar una política. Por ejemplo, en el caso del 5.2, nos dice que debemos elaborar una política. En esos casos, hay que elaborar el documento. Es un documento. Es un documento. Va a haber otros requisitos en los cuales nos dice que debemos establecer, implementar y mantener procesos. Procesos, esto sí aparece en la norma ISO 45001, la palabra procesos. Entonces, cuando hablamos de procesos, cuando ya hablamos de procesos, nos referimos no solamente a documentación, sino nos referimos a que tenemos que identificar las entradas, tenemos que identificar las salidas, tenemos que identificar la interacción, el dueño de proceso, medir cuáles son las entradas, cuáles son las salidas del control de operaciones, por ejemplo, del tema de las elecciones personales, las competencias. Entonces, son tipos de controles. ¿Sí? Son tipos de controles en el tema de documentación. Entonces, en OSAS, sí nos dice que debemos elaborar un procedimiento, literalmente, y en ISO 45001 nos habla de información documentada, no nos dice que debemos elaborar procedimientos de forma obligatoria, sin embargo, nos dice que sí debemos establecer, implementar y mantener procesos. Todo documento del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en base a la norma ISO 45001, debe, debe estar identificado. ¿Cómo se identifican los documentos? Acá como este ejemplo, miren, este es un encabezado de una empresa, Golfi, seguramente algunos lo han escuchado, tiene acá su logo, logo de la empresa, tiene acá el nombre del sistema, este es un sistema CIMA, o en todo caso otro le llaman SOMA, Seguridad, Salud y Medio Ambiente, dice acá, Sistema Integrado. El documento se llama IPERSEC Continuo, ¿sí? Continuo y Análisis Seguro de Trabajo, también llamado AST, ¿sí? AST. Este es el nombre del documento, acá tenemos otra identificación, por ejemplo, dice el proyecto, ¿sí? El nombre del proyecto, el lugar donde están, el código del documento, aparece la versión, aparece la página, ¿sí? Este encabezado es muy importante para poder identificar el documento, ¿sí? El documento. ¿Sí? El documento. ¿Los internet están hablando acá? Entonces, le decía, una manera de identificar los documentos es a través del código, ¿sí? Los códigos. Cada organización ya determina los códigos, ¿sí? No es que la norma te dice, estos son los códigos. Yo generalmente no me complico, yo cuando voy a ver tema de códigos, le pongo, por ejemplo, SST, ¿sí? SST, guión, le pongo la P de procedimiento, la I de instructivo, la M de manual, la R de registro, la PO de política, ¿sí? La PO de política. Entonces, es una forma de identificar el documento, ¿sí? Ahora, la versión, algunos chicos me dicen, ingeniero, ¿y con qué versión empiezo? ¿Con la versión 0? ¿Con la versión 1? Hay empresas que empiezan con la versión 0, hay empresas que empiezan con la versión 1. ¿Qué indica una versión de otra versión? Lo que indica es que ha habido modificaciones, ha habido cambios, ha habido actualizaciones. Es muy posible que se ha reemplazado algunos términos, algunos contenidos, o se ha reemplazado tal vez algunos párrafos, ¿sí? O se ha eliminado en otros casos, o se ha agregado tal vez. Entonces, es muy importante también tener en cuenta, dentro del control de cambios, cuál es el contenido que se ha modificado, ¿no? Esto puede ser una cursiva, un subrayado, ¿sí? Una cursiva, un subrayado, que permita, pues, el control del cambio, ¿sí? Muy bien. Bien, acá tenemos el punto B, nos dice, tenemos que tener en cuenta si vamos a aplicar algún software. Hoy en día, en el mercado actual, existen software para el control de documentación. He visto empresas que se están dedicando a vender software, de tal manera que puedan llevar un mejor control de los documentos, ¿sí? Un mejor control de los documentos, ¿sí? Entonces, ustedes pueden establecer si la documentación se lleva de forma física o de forma virtual. O si se ayudan de algún software para llevar el control de documentos, ¿sí? También es una alternativa. Hay que también tener en cuenta, ¿sí? Hay que también tener en cuenta que existen un tema de tiempo que debemos guardar los documentos. ¿A qué me refiero con un tiempo? Me refiero a que, por ejemplo, la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo nos dice que los registros de las enfermedades ocupacionales deben durar 20 años. Entonces, yo debo tener en cuenta si lo voy a llevar en físico, ¿sí? En el caso de los papeles, por ejemplo, tengo un lugar para almacenar 20 años los registros. Entonces, todo eso también se tiene que evaluar, ¿sí? Se tiene que evaluar, sobre todo en Seguridad y Salud en el Trabajo, en el cual tenemos que tener en cuenta... En el cual tenemos que tener en cuenta el tiempo en el cual se almacenan los documentos, ¿sí? Entonces, espero que haya quedado claro que podemos llevarlo en físico o podemos llevarlo en virtual, en control de documentos. Podemos utilizar papel o podemos utilizar de forma electrónica. El idioma también es muy importante, ¿sí? Si bien muchos de nosotros tenemos la lengua materna, que es el español, algunos trabajadores, en el caso, por ejemplo, en la sierra o en la selva, pueden hablar otro idioma. Entonces, es importante tener en cuenta que la elaboración de los documentos, ¿sí? Se revisen los idiomas, en todos los idiomas que trabajan, ¿no? A veces, por ejemplo, hay empresas que trabajan con contratistas que son de otros países, China, por ejemplo, Estados Unidos, no lo sé. Entonces, hay que tomar en cuenta también el idioma, porque podría haber un problema de comunicación y, por ende, podría venir algún tipo de accidente en seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Entonces, hay que tener en cuenta también el idioma, ¿sí? El idioma. Chicos, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? ¿Sí? Daniel, Evelyn, una pregunta tal vez. Diana, Mariela. Seguimos. Es muy importante tener en cuenta que antes de la elaboración de un documento, ¿sí? Antes de la elaboración de un documento, el audio, Evelyn, pero acá puede ser tu internet, ¿no? En este caso, yo tengo acá un indicador de audio. Sí, yo tengo acá un indicador de audio. Sí, aparece muy bien. Sí, hola. Sí, ¿me copian todos? Todos, Evelyn, Daniel, todos me copian. Claro, o sea, no necesariamente tiene que ser en físico la documentación. Puede ser físico o puede ser virtual. Cualquiera de los dos tipos de documentación. Sí, la organización al final define, la organización define el tipo de documentación. Tenemos que tener en cuenta un elaborador, un revisador y un aprobador, ¿sí? La norma nos dice que se debe revisar, se debe aprobar los documentos antes de la elaboración, ¿sí? Antes, perdón, de la ejecución de los documentos. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si yo voy a elaborar un instructivo que se llama investigación de accidentes e incidentes, vamos a ponernos el caso, que si yo tengo ese procedimiento, ese procedimiento yo debo, antes de aplicarlo, que pase por la revisión, por ejemplo, del jefe, del equipo o del comité de seguridad y salud en el trabajo. ¿Y quién lo debe aprobar? Puede aprobarlo el gerente de seguridad y salud en el trabajo, puede aprobarlo el gerente general, pero alguien debe aprobar ese documento, alguien que tenga las competencias, obviamente, alguien que tenga la autoridad de poder tomar esa decisión. Yo, por lo general, cuando elaboro algún documento, ¿sí? Yo cuando elaboro un documento, un elaborador, ah, lo pongo al coordinador, al supervisor, al analista, bueno. ¿A quién lo pongo como revisador? Bueno, le pongo a un jefe, por ejemplo, al jefe del sistema integrado de gestión, un jefe SOMA, o un jefe de seguridad y salud en el trabajo. Y a un aprobador, le pongo, pues, a un superintendente, a un gerente, a alguien lo pongo, pues, ¿no? En el caso, en el caso de los, de algunos documentos, ¿sí? Muy bien, César, perdón, esa pregunta. En el caso de algunos documentos, como el caso del Reglamento Interno de Seguridad y Salud en el Trabajo, en el caso de la ley, o el IPER-C, por ejemplo, es muy importante tomar en cuenta las opiniones del comité. En el caso del IPER-C, incluso, nos dice que el equipo, los trabajadores, ¿sí? deben participar en la elaboración de los documentos, ¿no? Entonces, yo también debo demostrar que los trabajadores han participado. ¿Y cómo lo demuestro, ingeniero? Ah, bueno, lo puedo demostrar a través de las reuniones, a través de capacitaciones, tal vez le puedo entregar algún tipo de documento, como el ACT, algún checklist o algún análisis preliminar de riesgos, ¿sí? Como en algunas empresas determinan, y esa información se utiliza para la elaboración de los procedimientos. Entonces, es muy importante, ¿sí? Es muy importante también, no solamente tomar en cuenta los requisitos de la norma ISO 45001, sino también tomar en cuenta los requisitos de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Qué nos dice la ley? ¿Qué nos dice su reglamento? ¿Sí? Entonces, es muy importante tomar en cuenta eso. Evelyn, no. No hay en ninguna parte de la norma ISO 45001, ni de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, que diga que debe ser aprobado sí o sí por el gerente, sino que nosotros los consultores, los que trabajamos en sistemas integrados de gestión, por lo general hacemos que lo firmen los gerentes. Entonces, altos mandos, gente que está en la alta dirección. ¿Quiénes son las personas de la alta dirección? Personas que pueden tomar decisiones de alto nivel. ¿Sí? Por ejemplo, un gerente, un superintendente, un director. ¿Sí? Un jefe, un coordinador, no es de la alta dirección. ¿No? Bueno, es mi recomendación. ¿Sí? Que quien debe aprobar son personas de la alta dirección. Altos mandos. Altos mandos. ¿Sí? Me dejo entender. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Algún otro ente? Bueno, otro ente no, no existe. O sea, que Zunafil, por ejemplo, diga, este documento está aprobado. No, no. Generalmente, los documentos de ISO 45001 son elaborados, revisados y aprobados por personal, por altos mandos de la propia empresa. ¿Sí? De la propia empresa. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Por favor. Bueno, lo que pasa es que la gerencia es quien toma la decisión en el tema de recursos. ¿Sí? Entonces, Mariela, yo sugiero que sea la alta dirección quien apruebe los documentos. Por ejemplo, podría ser que sea revisado por el gerente, perdón, por un gerente, un superintendente, un jefe, pero quien debe aprobar por el tema de los recursos, por el tema de las responsabilidades, sería la alta dirección. ¿Sí? 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 ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, César, ¿cómo se registran los cambios? Excelente, César. En algunas empresas, en la parte final, en la parte del documento, agregan un formato que se llama control de cambios. En ese formato, control de cambios, allí colocan lo que agregan y lo que eliminan en el documento. Esa es una manera de hacer un registro de control de cambios. Yo, por lo general, César, no he hecho eso porque el documento se hacía muy extenso. Yo lo que hacía era elaboraba un formato muy aparte del documento, en el cual colocaba el artículo, el ítem o el inciso, ¿sí? O el número de párrafo que yo estaba eliminando o estaba agregando. ¿Sí? Entonces, ese registro yo lo utilizaba para demostrar al auditor que estoy llevando un control de cambio. Me ha ocurrido, por ejemplo, César, en una auditoría, una auditora me dice, señor Carlos, ¿qué manual tiene este manual? Muy bien. En este manual, ¿qué versión es? Versión 15. Muy bien. Señor Carlos, ¿cómo usted se da cuenta de los cambios que existen en el documento versión 15? Y yo le dije, señorita, yo utilizo la cursiva y subrayado. Ese era un mecanismo, César. Cursiva y subrayado. Ah, interesante, me dijo. Muy bien. O sea, con cursiva y subrayado, ¿tú te das cuenta que has cambiado? Sí, le digo, ese es mi cambio. Entonces, la auditora agarró, me dijo, sácame un manual, versión 14, versión 13. Y la auditora empezó a revisar los documentos, ¿sí? Hoja por hoja. Y se dio cuenta que había eliminado yo un parrafito, una parte de un parrafito. Lo había eliminado, lo había prácticamente tachado de la nueva versión, la versión 15. Entonces, la auditora me dice, para cursiva y subrayado, ¿sí? Para cursiva y subrayado, normal, tú te puedes dar cuenta de los cambios. Y entonces yo le dije, sí, está bien. Y me dijo, ¿y cuando tú eliminas, dónde registras ese documento? Ah, y ahí fue donde yo saqué mi formato, donde tenía lo que había eliminado y lo que había agregado. Y esa es la evidencia, César. Un formato simple, un formato en Excel, nada más. Colocas ahí, colocas ahí, por ejemplo, ítem, colocas contenido eliminado, contenido agregado, y al costado colocas, por ejemplo, el propósito por el cual se modificó, ¿sí? O la justificación del cambio, y nada más. Obviamente que tiene que ir el nombre del documento también, ¿no? El nombre del documento, la versión que estás trabajando, ¿sí? Entonces, a ver, si no tiene el formato de lo eliminado, sería una no conformidad, Evelyn. Sería una no conformidad. O sea, si yo no tengo el control de cambios, ¿cómo sé lo que he eliminado? ¿Cómo sé lo que he agregado? Bueno, lo he agregado, como me dijo la auditora, ¿no? Concursiva y subrayado. Pero lo eliminado, ¿cómo llevas? O sea, la norma te dice un control de cambios, un control de cambios. Entonces, cada empresa ve cómo controla los cambios, ¿no? Yo estoy que les cuento los dos mecanismos que he visto, ¿no? Uno es crear un formato nuevo, y otro es en la parte final, colocan lo que agregan, lo que eliminan. ¿Sí? Diana pregunta, dice, cuando una empresa pasa ISO 45001, ¿también auditan los requisitos de la ley de seguridad? Sí, Diana, correcto. En la cláusula 6.13, ¿se acuerdan que vimos en clase? Allí había una matriz que se llamaba, o que yo les indiqué que se llama, identificación de requisitos legales. En esa matriz, obviamente que yo debo colocar la ley 29783, por ejemplo, la ley de seguridad y salud en el trabajo. Y en la cláusula 9.1.2, Diana, que vamos a ir más adelante, o mañana, en esa cláusula nosotros vamos a ver todo lo referente al tema de la evaluación del cumplimiento. O sea, los requisitos que tú has identificado en el 6.1.3, que son requisitos de la ley, muchos de, algunos de ellos, esos requisitos tú tienes que demostrar que se está gestionando. ¿Sí? Nosotros los auditores en ISO 45001 o en OSAS, somos auditores de la norma, no somos auditores legales. Entonces, lo que nosotros buscamos es la gestión del cumplimiento de los requisitos legales. Y obviamente que la ley de seguridad y salud en el trabajo, ley 29783, es un requisito y se debe demostrar su gestión. ¿Cómo así, Diana? Por ejemplo, la ley de seguridad y salud en el trabajo te pide que tengas un reglamento, un reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, si tu empresa tiene más de 20 trabajadores, tú debes cumplir con ese reglamento, porque la ley lo dice. Entonces, Diana, tú debes demostrar al auditor que estás gestionando o ya tienes, ya está implementado el reglamento interno, el RIT. Y si no está implementado el RIT, ¿qué pasa, Diana? Lamentablemente, sería un cumplimiento. Al no ser que me digas, ingeniero, mire, el RIT ya lo tengo, está que se difunde. Entonces, hay un avance, entonces, por allí podría evitarse una no conformidad. Pero es muy importante que si queremos implementar y queremos certificar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo en base a la norma ISO 45001, tomar en cuenta los requisitos legales. La ley está por encima de la ISO 45001. Ojo, la ley está por encima de la ISO 45001. ¿Sí, chicos? Muy bien. Gracias por las preguntas, ¿ah, chicos? Ustedes preguntan más por chat que en clases en vivo. Creo que vamos a hacer todas las clases online. Creo que vamos a hacer todas las clases online. Obviamente que vamos a tener que mejorar el tema del control técnico, chicos, que he tenido hoy día. Ha sido un problema con mis laptops. He tenido que probar varias laptops. En una no se podía escuchar, en la otra tenía problemas con la velocidad, pero ya estamos ya en clases. Espero mañana ya tener 100% el tema de la laptop y empezar un poco más temprano, ¿sí? Para recuperar el tiempo perdido. Muy bien. Entonces, todo documento en ISO 45001 se debe revisar y aprobar antes de su aplicación. Si no lo hacen, prácticamente no es un documento del sistema de gestión. Simplemente no es un documento. ¿Sí? Así de simple. Simplemente es un borrador, es un prospecto de documento, es un proyecto de documento, si se puede decir. Pero no es un documento formal, ¿sí? Muy bien. Una manera de aprobar los documentos sería con la firma. O sea, que los documentos sean firmados. Ahora, la norma no te pide firmado, dice aprobado. Entonces, una manera sería con la firma. 7.53, control de la información documentada. Seguimos. Es muy importante que los documentos estén disponibles y sea idónea para su uso, dónde y cuándo se necesite. ¿A qué nos referimos? A que en algunas empresas se elaboran procedimientos, por ejemplo, un procedimiento para trabajo en soldadura, un procedimiento para trabajos en altura, un procedimiento para, si me ocurre a mí, desmontaje y montaje de tal equipo. ¿Sí? ¿Correcto? Pero, ¿qué pasa? Que el documento está muy bien, está elaborado, está revisado, está aprobado. ¿Sí? Está revisado, está aprobado. Pero no está disponible para los trabajadores. ¿Sí? No está disponible. O sea, el soldador quiere saber cuáles son las medidas de seguridad para ejecutar el trabajo de soldadura exógena, se me ocurre a mí, ¿no? Entonces, el trabajador quiere conocer cuál es el procedimiento, cuál es el manual para llevar a cabo de manera segura la soldadura, pero ¿qué pasa? Que el procedimiento no lo tiene, no lo han alcanzado, le han dicho está en internet, ha entrado a internet, le han dado un enlace, ha puesto el clic en el enlace y en el enlace sale error. Entonces, no está disponible. Entonces, la norma nos dice que tiene que estar disponible, ¿sí? Tiene que estar disponible. Y cuando yo me refiero a disponible, es que se encuentre en su punto de uso o que cualquier trabajador pueda revisar en cualquier momento. Por ejemplo, yo recuerdo una vez cuando fui a Talara a dictar un curso, había unos trabajadores, en aquel entonces estaba el BlackBerry, no sé si se acuerdan de los celulares. Y en su BlackBerry tenía él un tipo de, de un enlace así en intranet donde el señor daba clic y con ese clic lo llevaba a una carpeta llena de documentos del sistema integrado de gestión. Y el señor podía ver desde ese enlace que le habían dado, podía ver todos los documentos del sistema de gestión. Podía leerlo, revisarlo, entonces estaba disponible. En otras empresas, por ejemplo, también imprimen documentos en físico. Lo imprimen, le ponen su mica, lo ponen en un file y lo llevan al punto de uso para que esté disponible a los trabajadores y cuando se necesite. ¿Sí? Muy bien. La documentación también debe ser protegida, dice la norma, de forma adecuada. ¿A qué se refiere? Se refiere a que los documentos tenemos nosotros que establecer mecanismos que nos ayuden a evitar cualquier tipo de uso inadecuado o robo o pérdida de los documentos. O también puede ser un tema de adulteración de los documentos. O sea, que venga una persona X y que quiera modificar, se me ocurre a mí, una formulación o una dosificación de algún producto químico, no lo sé. Y que esa mala práctica nos conlleve a un accidente en el trabajo. Entonces, es muy importante que los documentos estén protegidos. Carlos, ¿y cómo los proteges? Bueno, puedo crear usuarios con su contraseña para cada computadora, por ejemplo, para que los trabajadores no puedan entrar a una laptop y simplemente modificar los documentos. Así porque así no, cada usuario con su contraseña y su laptop o su desktop. En el caso de los documentos en físico, puede ser un estante con sus cajones con llave, con candado, por ejemplo. O si hay software, igual, su usuario, su contraseña. Pero yo debo proteger, yo debo proteger los documentos. Carlos, ¿pero cómo también lo protejo con la pérdida? Con la pérdida. Bueno, con el tema de pérdidas, vamos a poner el caso. Me ocurrió en una auditoría. Una auditora me dice, Carlos, ¿qué pasaría si se incendia tu oficina? Obviamente que es un caso hipotético, me dice. Se pierden tus documentos en físico. ¿Cómo lo protege? Yo en realidad, ahí más que protección, es recuperación. La recuperación de los documentos, sí, acá también lo dice. Miren, acá lo dice, chicos. Sí, acá lo dice. La recuperación de documentos, podemos utilizar unos backup. ¿Qué son los backup? Son copias de seguridad. O sea, los documentos, nosotros lo almacenamos en un disco duro, lo almacenamos en un servidor, en una nube. De tal manera que si se llegara a perder esa documentación, nosotros podemos recuperar. Entonces, la auditora me dice, Carlos, pero si son documentos en físico, ¿cómo lo recuperas? Si es en físico. Entonces, no, ni modo que vas a agarrar cenizas, me dijo, y lo vas a volver el documento, ¿no? Entonces, no, le digo. Lo que pasa es que todo documento en físico, yo lo escaneo. Y luego que lo escaneo, lo llevo a una carpeta que está en un servidor. Ah, muy bien, me dijo. Podemos ver la documentación de hace dos meses, de hace medio año, hace un año. Entonces, nos pidió ese tipo de evidencia, ¿no? Bueno, también es muy importante tener en cuenta los accesos, ¿sí? Los accesos, el uso, la distribución de los documentos. Puede atravesarse que los documentos se distribuyan en físico o se distribuyan virtual. No lo sé, ¿sí? Su distribución. Yo, por ejemplo, cuando distribuyo un documento, siempre entrego una lista de distribución, que es como un cargo. ¿Para qué les entrego un cargo a los trabajadores? Cuando salga una nueva versión del documento, me voy, lo busco y le digo, señor, acá está el documento versión 8. Por favor, podría entregarme la versión 7. Me lo voy a llevar. Es un documento obsoleto. Entonces, para eso yo utilizo mis listas de distribución, ¿sí? O cargos también, si lo quieren ver. ¿Para qué? Para saber a quién le he entregado el documento. Para saber dónde debo cambiar el documento, ¿sí? A ver, una pregunta. Evelyn dice, por ejemplo, los PETs deben estar en físico, en el área de trabajo, o solo es necesario en la computadora. Evelyn, muy buena pregunta. Los PETs, ¿qué son los PETs? Los PETs son procedimientos escritos de trabajo seguro. La ley de seguridad, el reglamento, o la ISO 45001, no lo exige. Sin embargo, es un mecanismo, ¿sí? Es un mecanismo de operación, ¿sí? Es un mecanismo de control operacional a través de procedimientos, ¿sí? Entonces, allí se coloca, por ejemplo, cómo se deben llevar a cabo ciertas actividades, sobre todo actividades que conlleven a un mayor riesgo, ¿sí? Entonces, los PETs, ¿sí? Se debería distribuir en el lugar en donde se va a realizar el trabajo. Por ejemplo, vamos a poner el caso Evelyn. Si mi oficina está en San Isidro o Miraflores, y la obra, ¿sí? Y la obra, yo lo estoy ejecutando en Lurín, por ejemplo. En Lurín, ¿tú qué hago yo la carretera? Pero los PETs están en Miraflores, te cuento. Están en las computadoras, y en la obra no hay internet. En la obra no hay energía eléctrica. Evelyn, ¿cómo revisarías tú el PETs, por ejemplo, para realizar un movimiento de tierra, por ejemplo? Si no tengo acceso a internet y menos a energía eléctrica. Imposible, ¿no, Evelyn? Claro, por eso que la norma te dice que esté disponible y sea idónea para su uso. A eso se refiere. O sea que el documento va el auditor y te dice, muy bien, acá no hay luz, acá no hay internet. ¿Cómo saben cómo se va a llevar a cabo el trabajo de espacio confinado, si me ocurre a mí? Una zanja, por ejemplo. No sé, está en la oficina, está en Miraflores. Y de Miraflores a Lurín, ¿cuánto tiempo está? Y mientras eso, ahora el trabajador tal vez no sabe utilizar internet. No sabe utilizar una computadora. Por eso dice que tiene que ser idónea para su uso. A un operario no le puedo entregar ese tipo de documentación. Por eso que no dice que esté disponible y sea de forma idónea. ¿Sí? ¿Quedó claro, chicos, esos términos? Ahora, César, si le van a entregar en físico, le van a entregar impreso, es muy importante que a los documentos le coloquen un código. En algunas empresas le ponen un sello de agua, no sé si han visto. Dice, documento controlado, prohibido su impresión, dice, ¿no? O bajo autorización de tal jefatura o tal gerencia. No sé si han visto. ¿Sí? O sea, en un procedimiento colocan. ¿Por qué les digo eso? Porque algunos trabajadores también imprimen, 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 como locos los documentos y los llevan por todos los lados. Y cuando el coordinador se va, le dice, amigo, el PETS para trabajos en altura, por ejemplo, ¿cómo has hecho? Ha hecho así, así, ¿no? La A, la B, la C. Muy bien, ya, excelente. Pero, ¿qué versión estás revisando? La versión 5. Oye, Pepe, pero si estamos en la versión 10. Y la versión 10 nos dice que antes de subir, tú debes tener la autorización del residente de obra, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasó con Pepe? Pepe estaba revisando una versión obsoleta. ¿Y por qué? Porque no hubo un control de las versiones, ¿sí? De los documentos. La idea de controlar los documentos es para evitar el uso de documentos obsoletos. ¿Sí? Es por eso la importancia. Parece un requisito algo tonto, algo simple, ¿no? Pero cuando un, al inicio, todo es bonito. Porque todo es versión 0. Todo es versión 0. O versión 1. Pero ya pasa un año, pasa dos años, pasa tres años. Y ya viene la versión 5, la versión 4, la versión 3, la versión 8. Y la verdad que ahí sí ya empieza a ser un poco más complejo el control de documentos. Donde yo trabajaba antes, tenía alrededor de algo de 400 a 500 documentos. Imagínense. Entre formatos, procedimientos. Sin contar lo que es legislación. En legislación tenía a mi cargo algo de 200, 300 normas. Sin exagerar, chicos. Entonces, prácticamente era un trabajo exclusivo para el tema de control de documentos. Yo me apoyaba ahí con mis practicantes. Porque de verdad que sí es tedioso. Este tedioso es cansado del tema de control de documentos. Es muy, muy tedioso. Muy bien. Hay que ser bien ordenados también. Hay que ser bien ordenados. Excelente pregunta, César. Muy bien. Chicos, de verdad que se están luciendo con las preguntas. Somos pocos, pero hay muchas preguntas. Me gusta, de verdad. En clase presencial, pocas preguntas. La última clase todavía hicieron preguntas a las 10 y media, 11. Muy bien. Los formatos también deben ser controlados, César. Por ejemplo, César, ¿tú has escuchado los PETAR? O chicos, ¿han escuchado los PETAR ustedes? Los PETAR. Los PETAR son los permisos escritos de trabajo de alto riesgo. Si desean, apúntenlo. PETAR. Es un formato que se utiliza para la autorización, ¿sí? A los trabajadores, a los contratistas, para la ejecución de trabajos de alto riesgo. Por ejemplo, pueden ser trabajos eléctricos, trabajos en caliente, trabajos en izajes, en altura, espacios confinados, ¿sí? Entonces, es un formato, César. Es un formato. El PETAR es un formato. Pero, ¿qué pasa, César, si yo te entrego un PETAR, versión 8, pero el PETAR que tú le habías dado autorización al trabajador para que ingrese al tanque, ¿sí? Para que ingrese al tanque, es la versión 1. Yo estoy que te doy otra versión. Y en la versión 1 y la versión que te estoy dando, versión 8, se me ocurre, hay varios cambios. Por ejemplo, dice, Personal que ingresa a un espacio confinado debe pasar previamente un monitoreo, se me ocurre a mí, de gases tóxicos o inflamables dentro del tanque en diferentes puntos. Estos son los puntos. Con un equipo calibrado. Correcto. Eso dice el PETAR, versión actual. Pero el anterior no decía. Entonces, como no decía, yo ya lo ingresé al trabajador, al tanque. ¿Y qué pasa si en el tanque hay gases inflamables o gases tóxicos que lo puede llevar a la muerte? ¿Qué falló ahí? ¿Qué falló? El control de la información, de los documentos, la información documentada. ¿Sí? Miren la importancia, solo por manejar un documento obsoleto. Chicos, ¿sí me dejo entender? ¿Sí? César, ¿quedó claro? César, te veo dubitativo. Evelyn, ¿sí? Chicos, estos nombres que les estoy dando yo, PETS o PETAR, o que van saliendo, algún otro formato que va saliendo, apúntelo, chicos. Yo estoy llevando información en Word, en Excel, para que lo cuiden al campo virtual. Ahí en el campo voy a dejar modelo de PETS, modelo de ATS, modelo de PETAR. En internet también pueden encontrar en Google, ¿sí? Ponen, por ejemplo, PETAR para trabajos en altura, Excel, y aparece allí la descripción. ¿Sí? Muy bien, continuamos. El tema del almacenamiento, hay que almacenar los documentos, ¿sí? Hay que almacenar los documentos. Estos documentos pueden ser, pues, almacenados en estantes o en la computadora, ¿sí? Hay que definir. Pero también hay que definir también cuánto tiempo van a durar los documentos. En el tema de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, ustedes deben acordarse que las enfermedades ocupacionales son 20 años, ¿correcto? Son 20 años. Los registros de alto riesgo, 10 años, y otro registro, 5 años. Eso no lo digo yo, no lo dice la ISO 45001, eso está en la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo. Entonces, es muy importante establecer cuánto tiempo van a durar o cuánto tiempo se van a conservar los registros. ¿Y qué voy a hacer después de ese tiempo? O sea, ya pasó dos años, ya pasó tres años, ¿qué hago con los documentos? Los boto a la basura, los quemo, los asigno para otro uso, los vendo como material reciclable, no lo sé. Eso ustedes tienen que disponer. ¿Qué pasa con los documentos cuando ya cumple el tiempo de conservación? Y el tiempo de conservación, ustedes lo definen, ¿sí? Ustedes lo definen. Por ejemplo, en alguna auditoría me ocurrió una vez que me preguntaron, Carlos, ¿qué pasa si entra un virus informático y se pierde la documentación? ¿Qué haces allí? Bueno, es muy importante también tener su antivirus, ¿no? Un antivirus informático, más que todo para el tema de protección, ¿sí? Para el tema de protección que también nos pide la norma. No solamente debemos controlar los documentos de origen interno, sino también debemos nosotros controlar los documentos de origen externo. ¿A qué nos referimos? Que las leyes, las normas, los reglamentos, las ordenanzas municipales, todos los documentos externos, ¿sí? También tengan su control. O sea, yo no me refiero a que ustedes le van a cambiar el número de la ley, o le van a cambiar el número de reglamento. No, no, no. Yo me refiero a controlar también la información documentada, ¿sí? Tal vez colocando un sello, ¿sí? Que diga documento externo, un sello que diga documento controlado, ¿sí? Es muy importante también tener en cuenta cuáles son esos documentos de origen externo. Otro ejemplo de documento de origen externo podrían ser las hojas de seguridad, las hojas MSDS, ¿sí? Las hojas de seguridad también es un documento externo, hay que controlarlo. También pueden ser las especificaciones técnicas de los equipos de protección personal, ¿sí? Son documentos también de origen externo. Podrían ser los convenios, las alianzas estratégicas con instituciones, sindicatos, organizaciones. También son documentos de origen externo que hay que tener en cuenta, ¿sí? Que hay que identificarlos, hay que controlarlos, ¿sí? Carlos, ¿y por qué hay que controlarlo? Porque, ¿qué pasa si tú estás utilizando un documento o una ley, por ejemplo, un reglamento, que está derogado, o que se han modificado ciertos artículos? ¿Qué pasaría? Hay problemas, ¿no? Podría conllevarte a un incumplimiento de requisitos legales, podría conllevarte a un accidente de trabajo, alguna sanción, por ejemplo, ¿sí? Cuando venga la autoridad central y te pregunte, ¿y por qué no lo ha hecho? Ah, es porque no lo sabía. Ah, es porque tengo esta norma. Esta norma dice que sí, ah, pero ha salido una nueva actualización. Entonces, es muy importante, no solamente controlar e identificar los documentos de origen interno, sino también los de origen externo, ¿sí? Muy bien, preguntas hasta allí, muchachos. Preguntas, dudas. ¿Sí? ¿Yosimar? ¿Sí estás ahí? Quiero pensar que todavía siguen despiertos, ¿ah? Daniel, ¿estás ahí? ¿Sí? ¿Me escuchan, me oyen, me sienten? Aunque sea, pongan un punto, aunque sea, para saber que están ahí. Me siento raro hablando de la computadora, chicos, de verdad. Nada como estar en clases, con la pizarra, participando, interactuando. Muy bien, Daniel, ¿sí? ¿Me copias? Muy bien, Daniel. Pensé que ya estabas dormido, Daniel, ya. Por ejemplo, algo que me llama la atención acá en el grupo es que no han aparecido los LUIS, ¿no? En clases presenciales tenemos varios LUIS y hoy día no hay ningún LUIS. Irónico, ¿no? Quiero pensar que han entrado temprano y no me han encontrado. Por los problemas técnicos que he tenido. Muy bien, chicos. Pasamos al capítulo 8. Pasamos al capítulo 8. El capítulo 8 se llama operación. El capítulo 8 se llama operación. Entonces, es muy importante, chicos, tener en cuenta qué son los controles operacionales. Miren, los controles operacionales se refiere a medidas de control que nosotros vamos a establecer, vamos a implementar, vamos a ejecutar y vamos a mantener en el tiempo con el objetivo de cumplir los requisitos de la norma. Por ejemplo, Carlos, ¿a qué te refieres? A ver, nos vamos a poner un caso para que me entiendan qué es un controler operacional. Un trabajador utiliza un solvente, un solvente. Para la pintura utiliza un solvente, pero un solvente químico, ¿sí? Un solvente químico. Entonces, ¿qué medida de control proponen ustedes, sí? ¿Qué medida de control proponen ustedes para que este trabajador se reduzca, se elimine, se mitigue, ese riesgo? ¿Cuál es el riesgo, Carlos? El riesgo puede ser inhalación de gases, ¿sí? Muy bien. Chicos, a ver, ¿qué medida de control ustedes propondrían? Para un pintor que utiliza como solvente para diluir la pintura, ¿no? El tíner, por ejemplo, ¿qué medida de control proponen? O tal vez, a ver, otro ejemplo, a ver. Un trabajador va a hacer un trabajo, va a hacer un servicio de limpieza de luna. ¿Qué medidas de control proponen para ese señor que va a hacer una limpieza de lunas? Pero una limpieza de lunas para trabajos en altura, mayor a 1.8. ¿Qué proponen? ¿Qué medidas de control proponen, chicos? A ver, ayúdenme. Para el pintor y para el que limpia luna. Ya, un petar, un petar, ya. ¿Qué más? Una mascarilla, en el caso del pintor, ya. ¿Qué más? Un arnés, ya, excelente. Todo lo que me acaban de decir, ¿saben cómo se llama? Se llama control operacional. Arnés, mascarilla, casco, escalera que cumpla con las medidas, en la adecuada posición, un procedimiento escrito, un petar, un AST, una capacitación, señalización. Todo ellos, todo ese conjunto de medidas que me acaban de decir, se llama control operacional. ¿Sí? Y la norma nos dice en el 8.1 que no solamente es controlar la operación, sino también hay que planificar. ¿A qué me refiero con planificar? Por ejemplo, ustedes me dicen mascarilla. César dice, Carlos, una mascarilla. La pregunta es, ¿qué tipo de mascarilla? Porque en seguridad y salud en el trabajo, hay que tener en cuenta el tipo de filtro. Los filtros que se utilizan para gases, vapores, material particulado, tienen un tipo de filtro. ¿Ah? Ahora, ¿cuántas mascarillas necesito? Por ejemplo, Evelyn dice, arnés. Pregunta, ¿qué tipo de arnés? ¿Ah? ¿Dónde está el punto de anclaje? El punto en el cual yo voy a sostener mi arnés de seguridad. Eso se llama ya planificación. O sea, identificar quién lo va a hacer, cómo lo vas a hacer, qué recursos necesitas. Los plazos, ¿sí? Acuérdense de planificación. Cuando vimos la clase de ISO 45, la primera clase, yo les hablé de planificación. ¿Se acuerdan? Qué hacer, cómo hacerlo, quién lo va a hacer, los plazos, los recursos, cómo se va a medir. ¿Sí? Porque es muy bonito hablar de control personal, es muy bonito, pero el tema es también tener en cuenta la planificación. El otro día estaba en una planta donde había mucho ruido. Debe haber habido unos 92, 95 decibeles. No se podía ni hablar. Tú hablabas, parecía que estaba mudo tu emisor. Entonces, en esos casos, el gerente me dice, oye, Carlos, ¿qué hacemos ahí? Y yo le digo, ingeniero, la propuesta mía es retirar ese turbogenerador a otro lugar que esté más alejado de la planta. No, Carlos, imposible, me dice. ¿Tú sabes cuánto cuesta eso? No, ingeniero, entonces, veamos la posibilidad de aislarlo, le digo. Con fibra de vidrio, no lo sé, con algún material aislante del ruido. Podría ser, pero a ver, coordínalo con el jefe de producción, con el jefe de mantenimiento, y luego me avisa. Entonces, yo me fui a ver al jefe de producción, al jefe de mantenimiento, al jefe de producción, a verlo a todo lo que me había dicho. Y la cuestión es que, al momento de planificar, nadie se quería hacer cargo. Me decía, no, no tengo tiempo, no, eso de ahí, tercerízalo, pero no hay plata, no hay materiales, quién va a hacer el plano. Todo un problema, en realidad. Todo un problema. Nadie quería hacerse cargo. O sea, la idea estaba, el control estaba. Pero estaba en idea. No había una planificación. Y si no hay una planificación, no se puede llevar un control opresional. Entonces, todo control opresional va acompañado de una planificación. Muchos de las medidas de control, o también llamado control opresional, vienen del hiper C. Vienen de la matriz de riesgos y oportunidades. Esas medidas que hemos descrito en estas matrices, tienen que planificarse, tienen que planificarse. Hay que establecer los criterios, hay que determinar cómo se van a llevar los controles. Por ejemplo, yo digo, Carlos, ¿sabes qué? A partir de la fecha vamos a utilizar este tipo de producto para desinfectar los pisos, las paredes, los equipos. Muy bien, la pregunta es, ¿cuál es la ficha técnica de ese producto químico? En la ficha técnica yo voy a encontrar los criterios. ¿Sí? Los criterios para los procesos. Muy bien, excelente. Ahora hay que ver también cuáles son los riesgos en los cuales está el trabajador expuesto. Por eso es que yo necesito conocer cuáles son los criterios. ¿Sí? También necesito yo aplicar, por ejemplo, me dice ahí, este químico debe ser almacenado en un lugar fresco, en un lugar protegido bajo el sol, en un lugar libre de materiales de oxidantes, libre de exposición de fuego, que me diga todos esos aspectos. ¿Correcto? Entonces yo debo implementar esos criterios. ¿Sí? Los criterios son los requisitos, en este caso, que aparecerían en la especificación técnica. ¿Sí, chicos? ¿Sí, chicos? Muy bien, preguntas. No sé si me entendieron esa parte. Que debemos establecer los criterios y aplicar esos criterios de control operacional. A ver, otro. A ver si no me han entendido. Otro. Por ejemplo, dentro del control operacional yo digo, vamos a establecer un sistema de ventilación. Lo que pasa es que en el trabajo hace mucho calor. ¿Correcto? Muy bien. Y vamos a colocar un sistema de extracción de calor o ventilación. Muy bien. La pregunta es, ¿cuáles son los criterios que yo voy a establecer para reducir, en este caso, el calor? ¿Cuántos ventiladores tú necesitas para estar dentro de los parámetros, por ejemplo? ¿Cuántos ventiladores? Entonces yo tengo que definir. Yo digo, no, Carlos, ¿sabes qué? Un ventilador nada más. No, pero para este volumen, para este ambiente, yo necesito cuatro ventiladores con tales características. Entonces yo debo establecer cuáles son esos criterios. ¿Sí? ¿Cuáles son los controles? Otro. Otro caso. A ver, si me ocurre a mí, como el tema de la mascarilla con los filtros. La pregunta es, ¿cuáles son los criterios para comprar ese filtro? ¿Cuáles son los criterios para comprar los zapatos de seguridad? O sea, si yo digo zapatos para electricistas, por ejemplo, yo no le voy a comprar un zapato con punta de acero. Tiene que ser un zapato dieléctrico. ¿Sí? Chicos, ¿me dejo entender? O sea, los criterios se refieren a los parámetros, a los valores que te van a definir que estás o no dentro de lo adecuado. Bueno, en seguridad y salud en el trabajo se aplican mucho normas internacionales, por ejemplo, normas ANSI, normas OSHA, por ejemplo, son normas propias de los equipos de protección personal o también normas técnicas peruanas. Por ejemplo, ustedes quieren colocar señalizaciones, si me ocurre a mí, o quieren colocar extintores. Muy bien, está bien, pero dime qué tipo de extintor vas a necesitar según el tipo de fuego. ¿Cuál es el criterio? Y en base a ese criterio, tú tienes que aplicar esos controles, pero de acuerdo al criterio. Por ejemplo, si utilizas un fuego, si es que puede dar un fuego de tipo de madera, por ejemplo, tipo A, ¿qué tipo de extintor necesitas para fuego de tipo A? Un PQS. Muy bien. Ahora, ¿de cuánto necesitas? ¿Cuál es la capacidad del extintor? ¿En dónde lo vas a ubicar? A eso se refieren los criterios. ¿Sí? Chicos, pregunta. Me preocupa sobre tu silencio. Chicos, ¿ah? Aunque sea un puntito, escriban. Pregunten algo, chicos. Vamos a empezar a la hora. A ver, dice, tengo una duda en el 6122. Está repitiendo, ¿ah? 6122 y 6122. ¿Es necesaria una matriz de hiperceo? Muy buena pregunta, Evelyn. No es la cláusula, no es la cláusula. Estamos en 8-1, pero igual, la voy a responder. En la cláusula es 612, ¿sí? Y 6123, muy bien. Excelente, Evelyn. A ver, en hiperceo, es un requisito de implementar en ISO 45001. Sí o sí, se debe elaborar una matriz hiperceo. Ahora, no solamente, Evelyn, una matriz hiperceo. Ojo, en ISO 45001, si tú quieres implementar el requisito 6-1, por ejemplo, no solamente te basta con tener una matriz hiperceo, sino también debes tener otra matriz. Evelyn, aparte, tienes que tener otra matriz, no solamente el hiperceo. Tienes que tener otra matriz que se llame matriz de riesgos, pero son dos tipos de riesgos. El hiperceo, ¿qué tipo de riesgo ve? Evelyn, ¿te acuerdas? Evelyn, ¿te acuerdas? En hiperceo, ¿qué tipo de riesgo se ve? Peligros y riesgos. ¿Pero riesgos a quién? A la persona, ¿sí o no? A los trabajadores, visitantes, contratistas. ¿Sí o no, Evelyn? Claro. Pero adicional, Evelyn, vas a ser una matriz, pero ya no con los riesgos al trabajador, ¿sí? A la persona, al trabajador, visitante, contratista. Si no, vas a ser otra matriz de riesgos, pero ya no al trabajador, sino al sistema. Y no solamente una matriz de riesgos, sino una matriz también que se llame riesgos y oportunidades. Eso te pide la norma. Entonces, Evelyn, yo te recomiendo que si tú que estás implementando el 6122, 61223, yo te recomiendo que elabores dos matrices, o hasta tres, ¿por qué no? La primera sería el hiperceo, la que tú conoces, la que tú has visto en la ley de seguridad, salud y trabajo, ¿sí? Ahí el profesor también les ha enseñado. Aparte de esa matriz, puedes hacer una matriz que se llame, no, debes hacer una matriz que se llame riesgos y oportunidades. Pero no a la persona, sino al grupo de personas, al sistema de gestión. Por ejemplo, Evelyn, claro, Evelyn, excelente. En OSAS no te pedía eso. En OSAS tú implementabas un hiperceo y listo, ya estaba ya. Evelyn, en otras palabras, en ISO 45001 tenemos más chamba. Tenemos más trabajo, Evelyn, de verdad. Tenemos que hacer una matriz. Tú la puedes hacer, tú puedes hacer un hiperceo integrado con una matriz de riesgos y oportunidades. Genial. También se puede implementar una megamatriz, se puede decir, ¿no? Que tenga, que tenga, pero tienes que tener en cuenta los dos tipos de riesgos, ¿ah? Porque si tú no colocas los dos tipos de riesgos, vas a morir. Incluso las oportunidades, igualito. Hay oportunidades para la persona, ¿sí? Como también hay oportunidades para el sistema. A ver, Evelyn, vamos a hablar con ejemplos, ¿no? Mucha teoría. A ver, con ejemplos. ¿Un virus informático es un riesgo o no es un riesgo para el sistema de gestión de seguridad y salud y trabajo, Evelyn? ¿Verdadero o falso? Vamos, valor de la verdad. Pero, Evelyn, ese virus informático, ¿lo colocarías en un hiperceo o no? Hiperceo, propiamente. No, claro. Pero sí es un riesgo para el sistema de gestión. ¿O no, Evelyn? Entonces, ¿sí me entendiste, Evelyn? ¿Sí me entendieron los demás? Chicos, ¿sí me entendieron los demás? O sea que, en ISO 45001, no solamente vas a tener un hiperceo, sino también tienes que tener en cuenta los peligros, riesgos para la persona, pues también los riesgos y oportunidades para el sistema de gestión. Para el sistema de gestión. Otro, Evelyn, a ver, otro, otro. Ya con esto queda entendido todo, ¿no? A ver, Evelyn, otro. Evelyn, ¿colocarías ahí un retraso de los proveedores, por ejemplo? ¿Retraso de qué? Retraso de los EPPs. ¿Te imaginas si tus proveedores se retrasan con la entrega de EPPs? ¿Te imaginas que no llega con los arnés de seguridad? ¿Te imaginas? Caballero, ¿no? Con los arnés rotos nomás, pues Evelyn, ¿o no? ¿Qué opinas? ¿Tú lo harías Evelyn o no? ¿Qué haces ahí? No, pues claro. Pero ya te afectó el sistema de gestión o no. La demora, ¿no? La demora de entrega ya te malogró el sistema. ¿Sí? Esos son riesgos. Eso lo vimos en la clase, chicos. ¿Sí? En la clase se acuerdan que yo les hablé del IPER-C y también les hablé de la generación de materia de riesgo. Evelyn, eso lo vamos a ver también el sábado. Dios mediante, obviamente. ¿Sí? Dios mediante, vamos a ver la ISO 31, 31.000 y la ISO 31010. Vamos a ver todo lo que es gestión de riesgo. ¿Sí? Ahí vamos a ver un poco más de gestión de riesgo. ¿Sí? Muy bien, chicos. Más preguntas, más dudas. Chicos, de verdad me sorprenden a ustedes. Sí. Creo que la clase tiene que ser online siempre. Muy bien, continuamos. Hay que también tener en cuenta, nos dice la norma, el mantenimiento y la conservación de información documentada en la medida necesaria para confiar en que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado. ¿A qué me refiero? Me refiero, por ejemplo, si yo digo que un PETAR es un control operacional. ¿Sí? Un PETAR es un control operacional. La pregunta es ¿cómo yo demuestro que ese trabajador sí cumplía con todas las normas de seguridad? ¿Cómo lo demuestro? A ver, chicos, ¿cómo demuestro yo que un trabajador, un soldador, por ejemplo, cumplía con las medidas de seguridad para que ingrese a ese tanque a soldar? Un tanque de aceite, gasolina, no lo sé. A ver, chicos, ¿cómo lo demuestro? ¿O cómo demuestran ustedes a un auditor que un trabajador ha cumplido según lo planificado, según lo establecido? ¿Cómo lo demuestran? con los registros, chicos, con los registros. Con los registros ustedes demuestran si el trabajador ha cumplido o no con las normas. Por eso que la norma te dice se debe mantener y conservar la información documentada. Está pidiendo amigo, guarda los archivos, guarda los registros. Si ese trabajador cumplió, si ese trabajador se le entregó su FPP, hay que mantener esos registros. ¿Sí? El ATS o AST, por ejemplo, es un documento también que se utiliza bastante en la industria en minería, ni qué decirlo. Ese formato cada trabajador lo elabora. Generalmente son para trabajos no rutinarios, por lo general. En algunas empresas lo ejecutan todos los días, así sea rutinario o no rutinario, eso va a depender. Pero he visto que algunos lo utilizan sobre todo para trabajos no rutinarios o para proyectos que son así, ¿no? De vez en cuando. Entonces aplican su AST. AST significa análisis seguro de trabajo. Muy bien, correcto. ¿Cómo yo demuestro que sí se ha llevado a cabo un correcto control opresional denominado AST? Con el AST lleno, chicos. Con el AST lleno yo demuestro que sí se ha ejecutado el análisis de trabajo seguro. ¿Sí? Entonces hay que tener registros. La D, esto es muy importante, miren, chicos, lean la frase, ¿ah? Lean la frase, dice, la adaptación del trabajo a los trabajadores. La adaptación del trabajo a los trabajadores. ¿A qué se refiere? A que el trabajador ¿sí? No se debe adaptar al trabajo. ¿Sí? Sino el trabajo a los trabajadores. Ahí tenemos una imagen, miren ahí, tenemos una imagen, ahí pueden darse cuenta. Este es el señor Pepe, vamos a ver, se llama Pepe. Entonces Pepe le han dado esta silla, le han dado este escritorio, ¿no? Entre comillas. Y el señor trabaja así, pues. Trabaja así. Miren, miren la postura acá, miren la postura. pueden venir problemas osteomusculares, miren acá. ¿Sí? Entonces, a él no lo han capacitado, a él han dicho así, incluso, a oscuras todavía. No hay una buena iluminación, no hay una buena ventilación, hace mucho calor. Pepe, este es el trabajo. caballero, tienes que adaptarte a él. No, eso no nos dice la ISO 45001. La ISO 45001 nos dice el trabajo, miren acá, el trabajo, ¿ah? el diseño, ¿no? De la silla, del escritorio, ¿no? De la laptop, ¿sí? Del teclado, todo ello. ¿A quién se ha adaptado? Se ha adaptado a la persona. ¿Sí? Se ha adaptado a la persona. Ustedes, por ejemplo, han escuchado hace poco, ha habido ya un pronunciamiento, es una fil, sobre el caso de una persona torda que ha muerto en una de las empresas de Molitalia. ¿Sí lo han escuchado, chicos? 860 mil soles de multa, Zunafil. ¿Sí lo han escuchado, chicos, ¿no? ¿Sí? ¿Lo han escuchado? Entonces, nos dice en el informe que se ha pronunciado Zunafil que ha habido problemas en el tema del IPER-C no se ha identificado los peligros asociados a la persona, imagínense, una persona sorda, obviamente, se tiene que acondicionar el trabajo para esa persona, ¿sí? Y no ha sido así, todo lo contrario, no ha habido suficiente capacitación, está leyendo el informe. Entonces, con toda esa información solamente le dijeron ¿sabes qué? anda, haz el trabajo, adástate a él, este de acá es las condiciones, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos, chicos, ¿sí? El trabajo se tiene que adaptar a los trabajadores en temas de seguridad y salud de trabajo. Esto nos dice en ISO 45001, una de las novedades en OSAS, no se decía nada de esto. en lugares donde hay múltiples empleadores, la organización debe coordinar las partes pertinentes del sistema de gestión de seguridad que hay salud en el trabajo, ¿sí? Por ejemplo, ahí tenemos una imagen, miren, hay diferentes trabajadores, tenemos acá una empresa de polo azul, por acá de polo naranja, vamos a poner el caso que haya cuatro contratas acá, cuatro contratas, ¿muy bien? Entonces, es responsabilidad en este caso del empleador, ¿sí? En los lugares de trabajo, coordinar cuáles son las medidas de seguridad que se van a llevar a cabo en la organización. Hoy en día, en las empresas, cuando van a contratar a un tercero, por ejemplo, cuando van a contratar a un tercero. Hola, hola, sí, no, le decía cuando se va a contratar a un tercero, hoy en día, las empresas establecen algunos mecanismos, por ejemplo, las homologaciones de proveedores, en los contratos mismos, te dicen, van a ingresar a hacer el trabajo, o en las mismas órdenes de trabajo, por ejemplo, nos dice, se va a realizar el trabajo, pero deben contar con un supervisor todos esos requisitos los coordina la empresa lo coordina y lo coordina como parte de su control operacional porque si algo le llega a pasar a ese trabajador el responsable el responsable no es él el trabajador en sí es el empleador y el empleador es el que debe adoptar los controles no es el trabajador el trabajador su deber es cumplir lo que lo que se ha establecido en las normas lo que se ha establecido en los procedimientos los manuales y chicos entonces el responsable de coordinar es la alta el empleador y la alta dirección la organización debe establecer implementar y mantener procesos y 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 nos dice 812 nos dice se debe eliminar peligros y reducir los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo y nos dice la organización debe establecer implementar y mantener procesos para la eliminación de los peligros y la reducción de los riesgos para la seguridad y salud en el trabajo chicos en tema de seguridad y salud en el trabajo debemos tener en cuenta una pirámide una pirámide de control esta pirámide de controles tiene una jerarquía tiene una jerarquía de control estos son el primer control que debemos tomar en cuenta para eliminar reducir los riesgos ¿saben cuál es? es la eliminación nosotros debemos eliminar el peligro por ejemplo carlos vamos a ponernos el caso de que estoy utilizando un producto químico altamente tóxico y entonces nos hemos dado cuenta de que está conllevando a que algunos trabajadores tengan enfermedades ocupacionales si lo vamos a dejar de usar no lo utilizamos eso sería eliminar otro caso vamos a poner que en una planta tenemos unos equipos y los equipos y lo vamos a sacar sacamos los equipos y estamos eliminando ¿sí? se llama eliminar la otra parte tenemos sustituir ¿cómo sustituimos? con con procesos operacionales materiales o equipos menos peligrosos un ejemplo yo tengo una pintura ¿sí? pero yo voy a utilizar un eh producto químico como el kiner ¿sí? para ir para el tema de la pintura pero ¿sabes qué? se me ocurre a mí que vamos a cambiar esa pintura esmalte si utilizas el kiner lo vamos a cambiar a sustituir por pintura con agua se me ocurre a mí estoy sustituyendo por uno de menor riesgo ¿sí? uno de menor riesgo entonces eso se llama sustituir luego viene los controles de ingeniería y reorganización del trabajo la la reorganización del trabajo o control de ingeniería se refiere eh a trabajos que se realizan en la planta por ejemplo podría ser la colocación de un arnés de la colocación de barandas por ejemplo o sea al arnés me refiero no al arnés propiamente sino me refiero al sistema de anclaje por ejemplo control de ingeniería me refiero a colocar también barandas que es un sistema eh colectivo de protección colectiva ¿sí? el control de ingeniería barandas eh colocación de guardas ¿sí? por ejemplo a las cadenas ese es control de ingeniería el aislamiento de un equipo a través de protectores ese es control de ingeniería luego tenemos los controles administrativos incluyendo la formación esos son los documentos los procedimientos instructivos formatos ahí puede incluirse al ATS al PETAR a los PET también se puede incluir las capacitaciones las señalizaciones por ejemplo ¿sí? los letreros todos ellos forman parte del cuarto nivel y en el quinto y último están los equipos de protección personal adecuados los cascos de seguridad los lentes de seguridad los zapatos de seguridad ¿sí? para citar algunos de ellos son los equipos de protección personal eh por lo general en la práctica lo primero que se adopta como medida ¿sí? en la jerarquía creen que son los EPPs y en realidad los EPPs es el último control operacional eh a estos primeros tres controles lo que dice eliminar sustituir y control de ingeniería acá lo ven ustedes estos tres de acá eliminar sustituir control de ingeniería se refiere a barreras duras ¿a qué se refiere barreras duras? se refiere a a que este tipo de barreras nos va a ayudar a eliminar el peligro o reducir el peligro desde la fuente ¿sí? desde la fuente en cambio los últimos dos controles también se le llama barreras blandas ¿sí? en algunos libros las señalizaciones advertencias control administrativo le llaman barrera intermedia ¿no? pero los mejores controles son los tres primeros que es eliminar sustituir y control de ingeniería ¿sí? esos son los tres controles que nos van a ayudar a reducir el peligro desde la fuente ¿sí? desde la fuente son más efectivos por eso porque va directamente a la fuente en cambio los dos últimos son barreras blandas que va a depender de varios factores ¿sí? uno de ellos es el factor humano por ejemplo factor humano claro tú le entregas un EPP y si quiere el trabajador no se coloca no se coloca entonces hay que tener en cuenta todo ello también ¿sí? muy bien chicos ¿cómo estamos con el tiempo? creo que ya diez y treinta continuamos a ver por favor los diez que estamos en línea me dicen si continuamos por lo menos quince minutos más o lo dejamos para mañana chicos ¿qué les parece si mañana entramos una hora antes? ¿podría ser? no lo sé ¿no? ¿qué opinarán los demás también? chicos a ver ¿continuamos? hoy mañana entramos más temprano no lo sé mañana ¿no? estamos cansados mañana quiero trabajar también temprano ¿no? mañana ¿no? si estamos un poco cansados quiero agradecerles a ustedes por quedarse siete y treinta mañana son diez y treinta ya chicos ¿no? mañana siete y treinta ya ¿están todos de acuerdo? ¿sí? todos de acuerdo siete y treinta entonces voy a tratar de entrar una hora antes o media hora antes para probar las máquinas el problema ha sido de que yo he entrado prácticamente cinco o diez minutos antes me he confiado y al momento de prender la laptop me doy con la sorpresa de que no se podía activar el audio parece que es un tema de configuración no lo sé o mi laptop está dañada no lo sé la verdad me pareció raro porque yo siempre hago transmisiones allí también había actualizado el software y me pasó otra laptop y también tenía el mismo problema he tenido que traer otra laptop de mi oficina para poder hacer la transmisión ahí espero que puedan comprenderme muchachos ha sido un tema técnico eh y esperamos mañana poder recuperarlo ¿sí? igual yo también tengo que les paso un video con toda la clase para que puedan tomarlo en cuenta muy bien chicos buenas noches mañana dos de siete y treinta ¿tienen alguna pregunta? bienvenido podemos aprovechar estáis no ni 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 ni